La calificación que recibió en Cali de largo plazo, otorgada en A+, significa que en Cali tiene una capacidad fuerte para el cumplimiento de sus obligaciones de largo plazo. Y también recibió una calificación de corto plazo de F1+, que es la mejor calificación que otorga la sociedad calificadora a este tipo de empresas. Este logro se da gracias a la sinergia del trabajo entre todas las dependencias que participaron en este proceso de calificación, atendiendo la agenda de preguntas que tenía la calificadora en los frentes financiero, operativo, administrativo. Esto le genera estabilidad financiera a la empresa, dado que ya hay mayor confianza ante el sector financiero y esto hace que tengamos un mejor apoyo de la banca para sostener y para poder salir adelante con todos los proyectos que tenemos en Cali de aquí adelante.